No sé su nombre, no la conozco. ¿Cómo lo voy a decir a una mujer sin autorización? Cárcel preventiva para Dani Alves y sin fianza, con lo cual está en la cárcel y no puede salir hasta que el juez lo determine, ¿no? O hasta que haya nuevas pruebas. Vamos a ver. Impacta, impacta mucho, ¿no? Ayer cuando hice el directo, yo aún lo hice con la esperanza de ver que todo esto quedaría en nada. O sea, que estaba detenido, que iba a declarar y que no iría más allá, ¿no? Pero es que si luego lo ingresan en prisión preventiva, ya la cosa parece mucho más preocupante. Y mucho más decepcionante, en mi caso, con esta persona, con Dani Alves, ¿no? Alguien que ha hecho historia en nuestro club, también en el mundo del fútbol, pero que presuntamente, y ahora vamos a ver muchas informaciones, ha hecho lo que ha hecho, ¿no? En cualquier caso, se ha pronunciado la mujer de Dani Alves, ha pedido respeto y se ha filtrado la declaración de la víctima, de la presunta víctima de Dani Alves, ¿ok? Vamos con todo. ¿Qué pasa, Majos? ¿Cómo estáis? Espero que... Muy bien. Por cierto, me lo he dejado en la introducción. El Pumas ha echado a la calle a Dani Alves después de lo que se conoció ayer. Así lo han informado. Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, el Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el Club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. Es un tema complicado, un tema chungo de comentar, ¿no? Sobre todo si estás desde fuera y no eres juez, ¿no? Y dónde está la línea de mantener intacta la presunción de inocencia para Dani Alves, que en este caso es el acusado, sin faltar el respeto a la presunta víctima. O sea, tenemos que tener tantas cosas en cuenta que cuesta mucho hacer este vídeo, ¿no? Así que contra menos opine yo, mejor os muestro todo lo que ha salido, la información. Y el juez se ha determinado prisión preventiva, se supone que es porque ve riesgo de fuga, dado que tiene muchos millones en el banco, evidentemente, Dani Alves, y que no lo tendría muy difícil, ¿no? Supongo. No tiene por qué ser algo determinante dentro del tema, dentro del caso, ¿no? O sea, simplemente riesgo de fuga. Aunque que los Mossos de Escuadra, en la primera declaración, ya trasladaran, en vez de dejar la libertad de trasladaran al juzgado, ya indica que hay indicios, ¿no? Vamos a empezar por lo que publica el periódico que ha filtrado, se ha filtrado la declaración de la presunta víctima, ¿ok? Es muy duro lo que vamos a leer, ¿vale? Pero es lo que ha declarado ella. Vamos. A grosso modo, todo empezó en la zona VIP. Y muchos os estabais preguntando ayer, bueno, habrá cámaras en la zona VIP ya. Pero es que, según recoge el periódico, los hechos se habrían producido en un lavabo de esa misma zona VIP. Vamos a bajar un poco lo que nos encontramos, porque lo leemos en marca, porque el periódico lo tiene en su sección de pago. Dice, el periódico ha desvelado este viernes la declaración tal, tal, tal. La denunciante, según recoge el periódico, explicó a la policía catalana que el jugador brasileño la encerró en un baño de la zona VIP de una conocida discoteca de Barcelona, vamos, la Sutton, ¿no? O el Sutton. Y que la violó. Alves, que también ha comparecido ante la magistrada, niega haber agredido a la mujer. Repito, esto es la versión de la presunta víctima y según explica el periódico lo que contó esta presunta víctima el 30 de diciembre a los Mossos de Escuadra, que es la policía catalana. Explica este diario que acudió la chica esta a la discoteca junto a unas amigas que fueron invitadas por un grupo de origen mexicano, ¿ok? A subir a la zona VIP con ellas. Y que un camarero se les acercó para invitarlas y que en un primer momento no quisieron subir a la zona VIP. Pero que el cliente insistió y el camarero remarcó que se trataba de un amigo que finalmente accedieron y en esa mesa VIP había dos hombres, uno de ellos era Dani Alves y el otro un amigo del jugador brasileño. Según la versión de la denunciante, comenzó enseguida a tontear con las tres pegándose mucho a ellas y tocándolas. Posteriormente el jugador se dirigió detrás de la víctima, supuestamente le agarró con fuerza la mano y Alves se la llevó a su pene. Un gesto que al parecer repitió varias ocasiones pese a la negativa de ella. Luego el jugador le señaló una puerta que la víctima desconocía y la conminó a seguirlo y entrar. Ya en el servicio la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico de Barcelona, donde se le practicó un examen en busca de restos biológicos. La mujer fue dos días después de la supuesta agresión a denunciar los hechos a los Mossos de Escuadra. Entregó ese informe médico y también el vestido que llevaba. La Unidad Central de Agresiones Sexuales se hizo cargo de toda la investigación. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta el punto de que Dani Alves esté en la cárcel de Brianz, negándolo absolutamente todo ante la policía. Y ahora iremos con las declaraciones de Dani Alves, que las ha dado en Antena 3 en exclusiva. Pero hay que recalcar que, según la última modificación del Código Penal, la pena por agresión sexual a la que se enfrentaría Dani Alves, que seguiría en la cárcel a espera de juicio, sería de 1 a 4 años o de 4 a 12, dependiendo de las circunstancias. Yo estuve en ese sitio disfrutando, pero no invadí el espacio de nadie. Lo desmiente todo en la cadena de A3 Media. Más que una entrevista, fue un mensaje al programa Y ahora son soles. Así que vamos a escucharlo. Estuve bailando ahí un rato, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Y al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño. Y niega los hechos como ya hizo en este programa. Pero no, desmití todo eso que se están hablando, que se están diciendo. Esa señorita, no sé su nombre, no la conozco. ¿Cómo me lo voy a hacer a una mujer sin autorización? No la conozco. ¿Cómo voy a hacerle eso a una señorita sin autorización? Perdóname el audio, pero es que se escucha así. Por otra parte, la mujer de Dani Alves ha defendido al futbolista. Ha dicho que sabe cómo es, que sabe lo respetuoso que es Dani Alves. Se casó con ella en 2017 y desde entonces están juntos. Ha pedido respeto en redes sociales porque hace poco se le murió la madre y ahora está viviendo la difícil situación de que su marido esté en prisión preventiva. Pues nada, majos. Esta es la situación y estaremos atentos a cómo avanza el tema. Dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien.